Y los titulares del Ministerio de Economía María Luisa Allem y de la Defensoría del Consumidor Ricardo Salazar se reunieron este viernes con el sector panificador de la zona central para discutir las estrategias que se están implementando para reducir el impacto de la crisis económica mundial. Actualmente 1.281 panaderías reciben el subsidio del gas propano focalizado que consiste en cuatro cilindros con subsidio al mes, lo que representa para el sector un ahorro de 47 dólares al mes y esto favorecería a los consumidores. La ministra de Economía destacó que desde febrero del 2021 a junio de este año la cantidad de panaderías beneficiadas con el subsidio ha aumentado en un 33%, es decir, se han incorporado 317 panaderías más. Allem no descartó la incorporación de más panaderos, para ello los interesados pueden acudir a las oficinas de los Senade de las cuales existen 15 a nivel nacional. Los funcionarios exhortaron a los panificadores a realizar sus denuncias ante cualquier alza injustificada en el precio de las harinas por parte de los distribuidores.